Bienvenidos una vez más a Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime, manga y los videojuegos. Yo soy Andrés Benítez y en esta oportunidad te traigo un video explicativo de algo que se ha vuelto viral en las últimas semanas y que incluso es mencionado constantemente en los comentarios de mis videos, y donde me nació la curiosidad de averiguar de dónde proviene la viralidad de Shaggy de Scooby-Doo. ¿Pero qué rayos está pasando con el personaje más miedoso e inocente de la famosa caricatura de misterio de Hanna Barbera? Aquí, en este video, te daré a conocer el origen de este misterio que se ha vuelto la sensación del momento en todas las redes sociales. Acompáñame a conocerlo. Y no olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subimos un video. ¡Comenzamos! Las últimas semanas han sido una ola constante de memes y videos donde se representa a Shaggy de Scooby-Doo de una forma nunca antes vista. Y es que los memes sorprenden cada vez más gracias a las ocurrencias de todas las personas que navegan a través de la red. Y en este preciso momento, la gran sensación es el caso de Shaggy, el fiel compañero de Scooby de la serie de Scooby-Doo, quien protagoniza uno de los memes virales del momento y que sin duda alguno ha dado de qué hablar. El internet se empezó a llenar de muchos memes, sobre todo donde sale Sasuke enfrentándose a Shaggy. Y así comenzó esta extraña curiosidad sobre estos memes que no se sabía de dónde venían. Así que me tomé la libertad de empezar a investigar toda esta información a través de la red. Todo esto surgió el año pasado cuando un fan compartió una historia en la que el personaje demostraba su verdadera naturaleza, que bajo esa apariencia tranquila y calmada, llena de inocencia, se escondía uno de los seres más poderosos capaces de destruir el universo. ¿Este fanfic fue creado por un otaku y quién mejor para darle vida a esta disparatada teoría? Shaggy se enfrentaba a Madara Uchiha, del anime de Naruto, y desarrollaba su forma de ultra instinto, el Migate no Gokui como el de Goku de Dragon Ball Super, que desarrolla a través de las batallas que logra en el torneo del poder, con la que Goku de forma inconsciente genera una velocidad sorprendente y un poder de destrucción que supera los límites de sus mismas habilidades por un periodo de tiempo muy corto. En la historia presentada por este fan de Dragon Ball y de Naruto, narra cómo Shaggy conseguía acabar con su oponente usando solo el 1% de su fuerza, incluso más poderoso que el mismo Goku. Cabe destacar que un año antes de todo este revuelo, en el año 2017, a otra persona se le ocurrió editar un video en el que el mejor amigo de Scooby utiliza su poder de ultra instinto contra unos sujetos que estaban molestándolo, donde se enfrenta a un grupo de chicos bastante rudos dentro de un bar, en donde su instinto despertará al ritmo del tema musical del Migate no Gokui. Vaya sorpresa de nuestro amigo Shaggy, ¿cierto? Casi dos años más tarde de este acontecimiento y tomando de referencia la historia del enfrentamiento de Shaggy contra Madara, la gran comunidad del internet ha revivido al poderoso Shaggy, con una infinidad de memes extraordinarios luchando con personajes poderosos de diferentes universos, enfrentándose a Saitama de One Punch Man, a Mob de Mob Psycho 100, Goku y un sinfín de personajes derrotándolos en un solo momento. ¡Vaya! 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 Inclusive a la Liga de la Justicia y más aún, hay un video en CGI realizado por el youtuber Mighty Recon, donde Shaggy se enfrenta a los Vengadores de Marvel, acabando con cada uno de ellos, y en donde Thanos hace presencia, en donde Shaggy le quita el guantelete del infinito, acabando de esta manera con el mismísimo Thanos de un solo golpe, al vivo estilo de Saitama del anime de One Punch Man. ¡Suscríbete al canal! A raíz de todas estas reacciones sobre Shaggy, empezó a salir nuevo material elaborado por diversos youtubers a lo largo de toda la red, donde se nos presentan inclusive openings realizados, donde podemos ver a Shaggy en formato anime enfrentándose a personajes icónicos de la animación japonesa. Muchos de estos videos te los voy a dejar también en la descripción del video para que puedas disfrutarlos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin embargo, la cosa no termina ahí, pues por si fuera poco a través del portal web Change.org, se ha realizado una campaña para el personaje que pertenece a la cadena de Warner Bros. en donde el público ha recolectado más de 8000 firmas para que el personaje de Shaggy sea incluido en el videojuego de Mortal Kombat 11 como un DLC. ¿Te imaginas a Shaggy enfrentando a Sub-Zero? Eso habría que verlo, ¿cierto? Simplemente sin palabras al punto en que los usuarios han llevado a este personaje a volverse el más famoso en las últimas semanas en la internet. A ver qué otra cosa será capaz de hacer Shaggy, ¿será que lo veremos en un manga? ¿Quién sabe? Espero que te haya gustado esta explicación. ¿Sabes una cosa, Scooby? El aroma de esta pizza está incitando mi apetito. Saludos especiales a Milton García, Darling Senpai, Yeho 19 y a Argelín Kawai. Así llegamos al final de este video y no olvides darle like, comentar y compartir el video. Síguenos en Instagram, Twitter y Facebook como Rincón Otaku LA. No olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subimos un video. Yo soy Andrés Benítez y esto fue Rincón Otaku en el origen de Shaggy en el modo Ultra Instinto. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!